Música Tú, tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Tú, tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Quiero besar cada parte de tu cuerpo Es convertido en mi mayor torrento Besar tu cuerpo y bajando poco a poco Tú, eso es lo que pasa y yo me estoy volviendo loco Tú, tú me da siempre una mirada Que dice tanto pero tú no dices nada Si te lo sabes y no es decisión tomarás Ceremonica que mi vida diga Yo me lloré En tu placer que amor difícil es olvidarse De tu cuerpo y la mañana te venía Sé de entregarse Él se lo disfruta y no quiere desplegarse Cuando tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Chancho Corriones El Capitán Yandel El Patrón Yandel Malillenda Llegaron los de Rating El Patrón Aiso Saniety Chancho La Alta Jerarquía Dicho Nero Fino como un rey Sencillamente La Sociedad del Dinero Los Ricos y Famosos Alta Jerarquía Llegaron los de Rating Llegaro Llegaron los de Rating